Tu amor nunca voy a lograr, eso dice la gente Porque tu eres de la alta saciedad con dinero indecente Si con eso pudieras comprar un cariño sincero Te equivocas mi amor no se vende todo y cuando quiero Simplemente te voy a querer y te voy a querer porque somos iguales Carne y hueso tenemos los dos, lo demás no importa son cosas sociales Si pobre como tu me ves no me humillo ante nadie Y me gusta jugar con el amor para que no me falle Y a ti te daré el corazón pero no por dinero No hay tesoro en el mundo que valga lo que yo te quiero Simplemente te voy a querer y te voy a querer porque somos iguales Carne y hueso tenemos los dos, lo demás no importa son cosas sociales Te voy a querer y te voy a querer y te voy a querer y te voy a querer Gracias.